Estos son los que vienen luego a pedir respeto, los que vienen a pedirte que se trata de un menor, que ya está harto de las paparaxis, que dejen de perseguirla, que no se les ocurra publicar fotos de su hija, porque es menor de edad. Claro, es menor de edad hasta el momento en que hay una millonaria exclusiva, entonces cuando la cifra se acerca a 5 ceros, o igual 6 ceros, quien sabe, suelda que en Obregón no tiene ningún problema, entonces él, pum, exhibió a la hija. Entonces ya no hay pijolados que valgan, ¿verdad? Ahí ya no es menor de edad. Aquí ya, como se trata de que hay una cuenta bancaria que va a engordarse con unos cuantos ceros, entonces ya nos olvidamos de escrúpulos, nos olvidamos de la protección del menor, de sus derechos, etc. Sí, luego lo puede pintar con que es todo para la fundación de su hijo fallecido, de Alex, pero no con la Anita. Tú siempre, a lo largo de toda tu vida, siempre has actuado de la misma manera. Si hay exclusiva, expones a tus hijos, pero si no hay exclusiva, entonces la protección del menor. ¡Qué cara dura!